¡Suscríbete al canal! Para, bueno, pues la gente que quiera verlo en directo, luego ir a donde tiene que ir, donde va todos los días. Así que, bueno, en principio vamos a ver varias cosas y os pongo en el título algo que es importante para todos, ¿no? Que tenemos sangre, yo sí la quiero, yo que sé que muchos de vosotros también y que la estáis esperando. Por ejemplo, Powell nos da vacaciones, efectivamente, y es algo positivo para que el mercado pueda subir. Es decir, ha dejado el mercado a su libre albedrío hasta la reunión de septiembre. La reunión de septiembre vamos a ver que es el 19 y 20 de septiembre. Ahora veremos el calendario, ¿no? ¡Ostras! Ha dejado margen de sobra para que esto vaya donde quiera ir. ¿Qué pasa? Que en agosto, bueno, pues ya sabemos que muchas casas mandan a sus trabajadores fuera, están de vacaciones, paran... Pero parece como que cada vez se para, pero se para menos, ¿no? Se queda la gente muy vigilante. Entonces, bueno, al tener menos volumen en el mercado puede ser un poco más, un poco, un poco, más manipulable. Eso por un lado. Por otro lado, os he dicho, os he puesto, ¿recuerdas esto? Y lo que os quiero recordar, antes de que os vayáis de vacaciones unos u otros, porque va a llegar dentro de nada, va a la vuelta de la esquina, está el último cuatrimestre del año, cuando llegue septiembre, tenemos septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y lo que quiero es que recordéis los propósitos de primeros de año. En cuanto a vuestra formación, vuestro conocimiento de las inversiones, vuestro conocimiento de Bitcoin y el mundo de las criptomonedas, u el conocimiento de otros valores que habéis descubierto a lo largo del año, cómo habéis evolucionado, ¿sois mejor trader o sois mejor inversor o sois mejor holder? Lo que sea. Y eso, de verdad, que sí que os pido, por favor, que me pongáis un comentario, porque me interesa mogollón. Eso me interesa mogollón. ¿Habéis evolucionado? Es mi pregunta, ¿no? ¿Has evolucionado como trader este año? ¿Has mejorado? ¿En qué aspecto crees? ¿Crees que has ganado paciencia? ¿Crees que tienes mejor voluntad? ¿Crees que has conseguido, bueno, pues ajustar un poquito mejor esas operaciones que antes no llegabas y ahora sí? Todas estas cosas, ¿no? Esa madurez que has podido adquirir, inclusive los nuevos, ¿no? La gente que lleváis menos tiempo. Y si tenéis alguna pregunta al respecto, oye, yo encantado, os la voy a responder. Eso seguro. Entonces, bueno, esto es importante. Otra cosa importante que os quería decir. Recordar siempre, siempre, siempre que el mercado es fractal. Es decir, lo que ocurre en diario, lo que también se replica en cuatro horas, se replica en una hora y sucede también en un minuto. O sea, no penséis que una línea de tendencia no se puede trazar en gráficas de un minuto. Cuando hablo de gráficas de un minuto no quiere decir que en toda la gráfica se vea un minuto, sino que cada barra representa un minuto. Cuando hablo de una hora, cada barra representa una hora y cuando hablo de cuatro horas, cada barra representa cuatro horas. Esto que parece una obviedad, hay gente que no lo sabe y no tiene por qué saberlo. Yo simplemente conozco una criptomoneda, entro o salgo, pero luego no tengo por qué saber lo que representa la gráfica. Esto es normal. Hay gente que no tienes por qué tener esa formación del mercado y, sin embargo, ser un inversor de éxito. Esto es una realidad. Entonces, bueno, vamos a ver esa sangre, vamos a ver si es posible, estaría bastante bien. Lo que pasa es que, ya os digo, como Powell no se ha dejado de vacaciones, es complicado. Hoy, de hoy a mañana, viernes, inclusive hasta el mediodía, podemos tener un poquito de volatilidad debido a que mañana cierran muchos contratos de opciones y opciones sobre futuros y una maraña de cosas que es mogollón de pasta. Finaliza un periodo a irse de vacaciones. Entonces, bueno, todo esto puede hacer que, creo que el punto está en torno a los 29.000 dólares, ¿vale? Nos puede hacer bajar un poquito más. Nuestra querida Roseline, 28.750. Así que, bueno, vamos a ver alguna acción. También me habéis pedido, Iván, que te gusta el riesgo, me ha pedido que mirase una acción. Así que, bueno, vamos a verlo. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. ¡Suscríbete y dale a la campanita! Y los Laniester siempre pagamos nuestras deudas. En fin, 19 y 20 de julio, ¿vale? Lo tenemos aquí. Perdón, aquí de septiembre. Es la reunión. Ya más veis que tiene un asterisco. Esta reunión está asociada con un sumario de proyecciones económicas. Son súper importantes, ¿vale? Tanto esta habla de lo que es el siguiente trimestre. Luego ya está el 31 de octubre, 1 de noviembre. No hay reunión. Ahí hay unos saltos un poco. Aquí, aunque entre julio y septiembre ponga que no hay nada, está la famosa de agosto de Jackson Hole. Y luego, bueno, en diciembre tendremos la de final de año. Y ya tendremos una proyección, bueno, iba a decir un poco clara. Pero es que al final, en realidad, no nos dicen nada. Claro, no se moja. Ayer no se mojó Powell. Tampoco fue claro. Es decir, igual que otras veces se ha dicho, si tenemos la posibilidad de que hay que subir tipos de internet más allá, ayer no, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está o ha querido dar alas al mercado. ¿Pero a qué mercado está dando alas? De momento, como bien dije, al que da alas es aquí a nuestro amigo. Vamos a verlo porque está genial. Por aquí lo tengo aquí. Al dólar. Vale, el dólar index. Veis el pepinazo que está metiendo hacia arriba. ¿Por qué? Por la subida de tipos de interés. Y es algo que es... ¡Se me pasa igual! Yo no sé de qué nos sorprendemos. La gente está diciendo, ¡ay, Dios mío, que no lo está subiendo! Y yo quería euros y yo... Bueno, pues estamos ahí. Está haciendo lo normal. Vale. Tiene una resistencia aquí un poquito. ¿Veis? En estos dos apoyos que tenemos aquí. Más o menos en la zona de 1.02. Debería llegar incluso... A no ser que Europa y otros países actúen de una forma muy rápida. Bueno, pues puede seguir subiendo y hacerle un poquito de pupa a todos esos que compramos insumos en dólares. Porque si los dólares no salen más caros, pues todo eso que compramos también no sale más caro. ¿Quién está perdiendo? Aunque parezca mentira, me pongo colorada. Pues eso. El oro. El oro que esta zona de hombros... Tenemos una zona de cabeza y tenemos otra zona de hombros por la que está formando. Está cayendo lo que está subiendo el dólar. Y hay fuga. Hay fuga de capital. Bueno, pues de momento el SP500 ha dicho que me voy para abajo. Que he llegado a una zona de resistencia. Que de momento no soy capaz de solventarla. Y vamos a ver cómo sigue. Pero hay dinero que está saliendo ahí. Y dice, hostia, si me están dando por los bonos un cinco y pico, ¿pa qué coño me voy a estar yo arriesgando aquí? Que no sé si voy a ganar o voy a perder. Y voy a tener un poquito de volatilidad e inestabilidad. Pero de momento, dice, mi dinerito para allá. Y eso hace pupa a la bolsa. Claro. Claro que hace pupa a la bolsa. Entonces, bueno, la cosa está ahí un poquito rana. Bien. Importante. Notición noticioso. Proyectos de ley sobre criptomonedas son aprobados por el Comité del Congreso de la Gran Victoria para el sector en los Estados Unidos. Y lo más importante. Lo más importante de todo lo que dice la noticia. ¿Vale? Es esto. Aquí. Clave para el desarrollo de un marco regulatorio para las criptomonedas. Que reducirá la burocracia regulatoria para las criptomonedas. Y establecerá reglas más claras para la industria. Punto. El resto es todo paja, todo. Da igual. Importante. Las normas para que las criptoempresas sobre cuándo deben registrarse. La Comisión de Comercio Futuros en Materias Primas. De la Comisión de Valores. De la SEC. Esa serie de normas que tiene que cumplir ellos. Y que nosotros tenemos que estar pendientes de si ese token las cumple o no. Para que no nos dé por saco. ¿Vale? Esto es importante. Porque ahora podemos tener un montón de millones de tokens de un token. Que si no cumple ciertas normas. Pues eso. No vale. Nah. Pero bueno. De momento lo importante es eso. Reglas más claras para la industria. Esto es la palabra clave. El resto es, ya lo digo, es bastante paja. En cuanto a Bitcoin. De momento. Pues lo que buscamos. ¿Qué queremos? Sangre. Llegar a esos puntos que queremos. Y bueno. No. De momento no nos concede el deseo. Bueno. Pues llegó a la zona de resistencia. 29.500 no ha podido. Volvemos otra vez a probar lo que es una zona objetivo. Que ya estuvimos midiendo. ¿Cómo salió? Pues bastante fácil. ¿Vale? Estos de aquí. Ahí. ¿Por qué? De cuerpo a cuerpo. ¿Vale? De cuerpo a cuerpo. Y tiene por qué me da la corriente. Tenemos TP1. Y el TP2 que está por aquí abajo. Yo no sé por qué me lo está midiendo así. Pero bueno. No importa. En realidad. Si yo me pongo a medirlo bien. Hasta que no estoy en un cuerpo. El cuerpo está aquí. El cuerpo del delito. Y el cuerpo llega hasta ahí. Vale. Ahí. Venga. Pues entonces. Ahora sí. ¿Veis? Ahora sí tenemos el TP1 por un lado. Y el TP2 por otro lado. El TP3 ya estaría aquí más abajo. Pero de momento la zona de 25.000 y pico. No la contemplamos. Porque tienen que pasar otras cosas antes de llegar ahí. Entonces. Como vamos día a día. Y si estamos. Si estamos en un mercado. Porque a mí me hace gracia muchos holders. No. Yo soy holder. Pero miro el mercado en una hora. Te estás haciendo daño a ti mismo. No tiene sentido. Entonces. Como nosotros hacemos trading. En un corto espacio de tiempo. En un espacio de tiempo ya medio. Y en un largo plazo. Vamos viendo partido a partido. ¿No? Como el cholo. Y como está haciendo. El Power Ranger. Vamos paso a paso. Entonces. De momento. Para decir. No. No vamos a 25. Que el gente dice. Ya no vamos a 25. Y todavía no hemos roto la línea de tendencia ni nada. Pero bueno. No sé. Eso ya. Cada uno. Es cada uno. Primero. Tienen que pasar unas. Una serie de cosas que no han pasado. Entonces. Castigarse. O hacerse pajas mentales. Con algo que no ha pasado. No tiene sentido. Ya está. Vamos a ver. Porque nos ha pedido. Antes de pasar al resto de criptos. Nos ha pedido. Iban a ver un valor. Que es Sound. 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 Y me podéis pedir. A mí me da igual el valor. Oye. Me dices. Mírame. Pues como sea en este caso. Mírame Sound. En el Nasdaq. Vale. Pues yo lo miro. Pero bueno. Si sois más explícitos. Porque me dices. El capullo. Me dices. Mira Sound. Yo vale. Imagino que quieres Sound. Sound. Pero. Yo lo imagino. Nada más. Decidme. Bien claro. Que en qué mercado. Y yo encantado. Lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque el análisis técnico. Lo mismo. Me da. Que me da. Lo mismo. Va. En cualquier mercado. Es que es igual. No cambia nada. Es decir. Mucha gente. Cuando empieza. Por ejemplo. Con la escuela. Oye. Pero esto. Me vale. Además de para Bitcoin. Para más cosas. Esto te vale para todo. Para. Me va a ver. Para medir. Cómo Antote quiere tu mujer. No. Pero. Para ver. Cualquier mercado. Es exactamente igual. Incluso lo diría. Toda aquella gente. Que está criada. Bien criada o mal criada. En el mercado de las criptomonedas. Lo tiene bastante más fácil. En los mercados tradicionales. Porque son mucho más sencillos. Entonces. Los que estéis aprendiendo. O los que aprendáis. O los que os forméis. Con quien sea. Da igual. Hay gente muy buena formadora. No estoy solo yo. Como el mejor del mundo. Hay gente muy buena. Por ahí también. Cada uno tiene que estar. Donde más cómodo esté. Todo lo que aprendáis. Os va a servir para cualquier mercado. O debería. Vale. Bueno. En este caso. Tenemos. Bueno. Lleva poco tiempo el mercado. Parece ser que tiene un fundamental muy bueno. Que ha llegado a un acuerdo con Hyundai. Pues para todas las voces. Para bueno. Todas estas cosas. Tiene una zona de resistencia clara clarísima. Y luego tenemos una tendencia clara clarísima. Que hemos roto a la baja. De momento. Esta zona nos está sirviendo como zona de soporte. Perderla. Donde nos llevarías a la zona de 1,61. Pero. Pero. No sé cuándo ha sido el anuncio. Vale. Si el anuncio del acuerdo. Ha sido. Hacia ayer. Hoy. Lo que sea. O ha sido hoy mismo. Pues es posible que. Desde esta zona. Es una probable. Más que probable. Zona de rebote. Si miran. Medimos. En principio. Vamos a medir de punta a punta. Vale. Para ver en qué momento estamos. El momentum es importante. Bueno. Está intentando aguantar la zona del gobierno. Holden Pocket. Es una zona. Si la perdemos. Ya sabemos dónde nos vamos. Vale. Tenemos un punto de pivote. Que además. Fíjate. Este punto de pivote. Aquí. Como está coincidiendo con el 0,78. Perfecto. Y bueno. Y el mínimo anterior. Que yo no. En principio. No creo que llegase a hacerlo. Creo. Que. Esta zona. La zona de los 1,81. Que sería. Sería zona de compra. Bastante clara. Por varios motivos. Primero. Por la zona Fibokess. Y segundo. Porque el RSI. Estaría en una zona de desgaste. La zona donde estamos. Es zona de rebote. ¿Por qué? Porque si te fijas. El otro. Esta es el RSI Zoom. Si te fijas. La otra línea. No está marcando. Zona de rebote. Con lo cual. Probablemente aquí. Tenga un pequeño rebote. Vamos a quitar. A Fibonacci. De en medio. Puede tener una zona de rebote. A dos puntos. Que. Vemos bastante. Traviesos. Aquí tenemos un punto. Donde puede hacer un rebote. Y. Tenemos otra zona más importante. Aquí. La cuestión es que pudiera llegar. ¿Vale? Entonces. Si llega. A la zona. De 3. Más o menos. ¿Vale? Ahí. 3.16. Si llegas a esa zona. Creo que iría abajo. Es decir. La idea es. Que si estamos. Estamos en este punto. Rebotar. Porque nos lo está indicando. La línea naranjita. Y volver a caer. ¿Vale? Hasta. La zona que hemos marcado. 0.78. Más o menos. Ahí. 1.75. Aproximadamente. Vaya. Guarrería. Estoy haciendo. Otra opción. ¿Cuál sería? Pues muy fácil. Sería. Que. La zona de rebote. Fuese más alta. Porque hay una noticia buena. Y después. Soportarme. E irme arriba. A la resistencia principal. ¿Vale? Ahora. Esto en cuanto a. Me voy arriba. Vamos a suponer que. No me voy arriba. Y me voy abajo. ¿Qué objetivos tendremos? Pues vamos a medirlo. Con el último impulso. Tú ya sabes cómo medirlo. Porque. Eres alumno avanzado. Y ha besado. Entonces. Fíjate. Que. Prácticamente. La zona que nos marca. Aparte. Bueno. La zona. En la parte inferior nos marca los mínimos. Pero en la parte superior. Nos está marcando aquí. El mínimo anterior. Más o menos. ¿Vale? Es una zona. No es un punto exacto. Con lo cual. Bueno. Pues no está mal. No está nada mal. Si yo me voy a los cuerpos. La cosa. Inclusive. Se pone. Mejor. ¿Vale? La zona más o menos casi casi marcada. De este punto de bivote. Entre este y este. Esta zona. Nos lo marcaría como objetivo. Abajo. Abajo. Pero. Vamos a ver. Lo primero. Para que eso se cumpla. Tenemos que romper esa zona. Y luego tenemos que crear nuestra línea. De tendencia en el RSI. Para ver si la rompe a la alza. No la rompe a la alza. Bueno. Ya sabes un poquito. Cómo funciona esto. Ya sabéis la mayoría cómo funciona. El que no lo sepa. A ti que aprender. Bien. Dicho esto. Ethereum. ¿Qué pasa con Ethereum? Pues que lo está haciendo bien. De momento. Dentro de su línea de tendencia. Muy parecida a la que teníamos en Bitcoin. Tienen canales muy similares. De momento no la ha perdido. La principal. Así que. Tenemos una zona de soporte aquí. Bastante importante. Que esté funcionando de momento. Ha hecho castillas. Poco más le quiero decir. El total market. Esto es otra cosa. Hoy está bastante. Bueno. Bastante. A ver. Está negativo. Con una caída de medio punto. Aproximadamente. Y la dominancia de Bitcoin. Que esto sí es importante. Cae. Cae Bitcoin. Cae el mercado. Cae la dominancia. Vale. Todo está en conjunto. En consonancia. Perfecto. Fijaros cómo. Está marcando. Ondas. Está marcando dientes de sierra. Todo por la parte inferior. Y puede seguir así. Durante. Durante un tiempo. Lo ideal. Vuelvo a repetir. Es que se nos venga la zona de 49. Otra vez. Apoyarse en esta zona. Ya veremos después. Cómo lo hace. Cómo sigue. Y cómo va el mercado. Pero. Nos vamos a dar cuenta. Que un mercado alcista. De verdad. La dominancia de Bitcoin. Caerá. ¿Por qué? Porque durante un mercado alcista. Sube mogollón la confianza. En el mercado cripto. En general. Y la gente. Invierte. Bastante más. En altcoins. Entonces. Bastante dinerito. Se va a altcoins. ¿Por qué? Porque rinden más. Porque un altcoin. A ver. Rinden más. Pero tienen un riesgo. Multiplicado por 10. O por 100. O por 1000. ¿Vale? Esto hay que tenerlo claro. Es decir. Un altcoin. Esta me va a dar un 200%. Mientras Bitcoin me da un 30. Ya. Pero tu riesgo. Es de un 1000%. Y tu riesgo en Bitcoin. Es de un 10%. ¿Vale? Esa es la balanza que tenemos que tener muy clara. Y tenemos que conocer muy bien el mercado en el que estamos. Dicho esto. Altcoins. Venga. Bueno. El dólar de index. Ya lo hemos visto. Vaya. Vaya tela. Vela. Pues los rippleños. Los rippleños están bien. Porque de ripple lo van. De momento fijaros que a pesar de que Bitcoin tiene ese descenso. Pues es ripple en velas de 4 horas. Si nos vamos a la vela de diario. Ni tan mal. ¿Vale? Está haciendo 3 velas. Si está en una zona de soporte. Acumulando en la zona de soporte. De momento lo está haciendo muy muy bien. Ni siquiera ha hecho el descenso a esta zona posible objetivo. ¿Vale? Así que bueno. En principio. Maravilloso. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ir a ganadoras perdedoras. Y así. Aclaramos. Aclaramos rápido. En la parte negativa. Que tampoco es mucha. No hay grandes pérdidas. Tenemos Noya. KNC. Los cortos de Bitcoin. Caen un 7%. Ahora los veremos. Orai. Fiar. PDX. Y ya estamos a partir de aquí. Ogn. Y Coti ya 3.72. Ya aportadas por debajo del 5%. Bien. Nada. Nada. Nada a resaltar. En la parte positiva. Tenemos aquí a Melos. Que bueno. Está con sus mechas. Ya decíamos esta mañana. Las mechas que se gastan. Pero bueno. Están bastante bien muchas veces. ORN. Planet. Alpaca. Que lo está haciendo también bastante bien. De momento ha roto la línea de tendencia. Este ha hecho. Está haciendo el slipage. El slipage. Está haciendo. Está patinando. Bueno. Por la línea de tendencia. En principio. En principio. Este debería ser un suelo. Este debería ser otro suelo. Y en el momento que pase. La zona de los 15. 16 centavos de dólar. Se puede ir. Ya a la zona de los 19. O sea. Este que llaman. Este es un impulso bastante majete. El SSCRS. El SSCRS. Poca chicha. Eluvium por aquí. Tampoco. Tampoco hay. Hay grandes cosas. ¿Vale? Dicho esto. Vamos a terminar. Viendo Bitcoin. Si tienes alguna petición para mañana. Decídmelo. Yo recuerdo. Recuerdo. Dejadme en los comentarios. Porque me interesa bastante. El tema de. El objetivo. ¿Vale? Los objetivos del año. Cómo habéis mejorado. Cómo habéis madurado. Cómo vuestro trading. Ha mejorado. O empeorado. O simplemente. Estáis empezando a curiosear. Con la posibilidad de formaros. El conocimiento en general. Sobre todo. Del mercado de las inversiones. ¿Vale? Me interesa. Me interesa bastante. Bueno. Vela de cuatro horas de Bitcoin. No es una vela bonita. Es una vela negativa. Tenemos el RSI. Todavía posibilidad de caída. En una hora. El RSI. También está. Tonteando por debajo del 50%. Mientras ya entramos. En una hora. Dentro de lo que es. La zona del TP1. Bueno. Pues lo lógico. Es que fuéramos. Al menos. A la línea de tendencia. Zona de 28. 800. 28. 750. Donde está nuestra querida Rose Line. Que ya me abandoné. Ya me hizo la juja. Hace dos años. Vale. Para los que no sepáis. El significado. Que tiene esa Rose Line. Pues en este punto. Bueno. Pues mucho. Bueno. Mucho de los que estéis por ahí. Si lo conocéis. Yo tenía una compra ahí. Y me dejó vendido. Entonces. Bueno. A ver. Fue la última compra. No quiere decir que no comprase nada. Pero que la última compra estaba ahí. Y dije. Voy a dejar esta línea. Porque tarde o temprano la perderemos. Alguno me decía que estaba loco. Y volverá a ser una zona de resistencia. Efectivamente. Pues me la perdimos. Y es una zona de resistencia. Pues bueno. Debe de ser una zona de soporte. Porque es una zona muy importante. Toda la zona en la que estamos es importantísima. Pero importantísima. Así que bueno. Chicos y chicas. No me enrollo más. Vela negativa hoy en Bitcoin. En diario. Abrazando a la vela del día anterior. Incluso la anterior. Si valga la redundancia. Y vaya. Vamos a ver mañana qué tal. Esas opciones. Cómo nos las juegan. Si nos las juegan. O si nos hacen algún favor. Así que chicos y chicas. Como digo. Siempre invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Para esos momentos. Que los va a haber de oportunidad. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao chao.